y muchas cosas pero antes quisiera dar la palabra a mi compañero que también me imagino que deben de tener muchas dudas por todo lo que nos acabas de decir así es que los micrófonos pueden irlos abriendo como por que deseen participar maestras maestras compañeras también maestro la sugerencia es que el que participe abra su micrófono, haga su participación e inmediatamente cierre su micrófono para dejar la participación o la respuesta a mí, por favor adelante maestro bueno, hay una pregunta en el chat Miguelito ya la vi dice la maestra pudiera hablarnos o abordar las características de los tres niveles del diseño curricular voy por partes el nivel macro, el diseño curricular nacional, el modelo educativo nacional aquí hay un elemento que discutir varias cosas que discutir cómo se hace y cómo nosotros pensamos que debería ser primero ya Julián está metido en este tema hasta el fondo con los compañeros diputados del PT y todo esto primero tenemos que entender que México no es una nación México es una nación de naciones evidentemente les llaman culturas originarias en términos muy antropológicos pero desde el punto de vista del derecho es agresivo, no son culturas, son naciones no les reconocen su condición de nación y como no se le reconoce pues le pueden robar el derecho a hacer una educación en Mige, en Zapoteca o en Miteca o en Huave porque como no se habla de la nación Huave se habla de las culturas pues parecerían que son, no sé, indios con plumitas en la cola y punto no, 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 no esto es una nación de naciones y si reconocemos y partimos del hecho de reconocer que jurídicamente una nación tiene derecho primero a una lengua y segundo a educar a sus hijos según esa lengua y esa cultura entonces tendríamos que entender que un país que está constituido por varias naciones no puede bancarse un solo modelo educativo pero esta es una discusión prohibida prohibida estamos tratando ahora que el PT que es el mejor modelo que se está proponiendo para Oaxaca considere la diversidad pero incluso el modelo educativo del PT no reconoce a las culturas madres como nación y entonces aparecen palabras y términos que pretenden darle algún derecho respecto a la educación pero siempre es un derecho autorizado por la lógica colonial es una propuesta educativa yo la he estado revisando y he estado tratando de entender estoy diciendo que lo mejor que tenemos es la propuesta del PT léansela pero incluso la propuesta del PT abre espacios para estas educaciones originarias pero desde una lógica de la autorización del Estado ellos son naciones pero no tienen Estado es interesante México no debería tener un solo modelo educativo debería haber un modelo educativo por nación los mijes deberían tener su modelo educativo pero aquí hay un problema que ha creado el capitalismo los mijes viven en un territorio hablan su lengua pero tienen que emigrar a los Estados Unidos porque el desarrollo de su territorio no les permite acceder a una vida digna y empieza la gente a cuestionarse el hecho pero si no aprenden castellano y no aprenden inglés de que van a vivir te imaginas que nada más hablaran mi se van a encerrar ahí y se van a morir porque estamos validando el derecho del capitalismo a generar bolsas de desarrollo contra los pueblos originarios y entonces cuando aparece un proyecto como el Tren Maya que es un proyecto que va a tener un impacto de desarrollo en los pueblos originarios que pudiera generar una disminución de la migración le vamos arriba lo criticamos no nos sentamos a discutir el problema social que se ha generado en torno a culturas originarias que social y económicamente no tienen herramientas para entrar en la producción capitalista de un mundo capitalista es una desgracia que tenemos hoy en día lo segundo que tenemos que entender el modelo educativo nacional es general hay que entender lo que significa la palabra general significa que establece líneas generales que debemos considerar pero no diseña el funcionamiento directo de la escuela eso lo hacemos nosotros aunque el modelo mexicano en algunos aspectos intenta incluso controlar la operatividad económica de la escuela desde el nivel nacional aquí hay se conflictúan cosas el otro elemento que deben considerar del diseño macro general el diseño macro general tiene funciones que son importantísimas y que no las tienen el diseño meso y micro una de esas funciones es establecer los principios pedagógicos que es algo de lo que casi no se discute que significa establecer los principios pedagógicos que el modelo nacional define cuáles son los principios a través de los cuales pedagógicamente se va a organizar la escuela el modelo mexicano propone 14 principios pedagógicos yo por ahí tengo un video de la crítica a los principios pedagógicos del modelo está en mi canal lo pueden buscar para no meterme en una conferencia nueva los principios pedagógicos del modelo mexicano son literalmente un disparate son un disparate para que tengan una idea el modelo pedagógico se propone dos objetivos fundamentales voy a hablar desde Peña que es el papá de la ley machote esta no es idéntico pero es el papá desarrollar la libertad y desarrollar la creatividad los principios pedagógicos del modelo ninguno apunta a eso eso significa que los principios pedagógicos son contrarios a los objetivos del modelo voy a poner un ejemplo fundamental para que todos lo consiguen de los 14 principios pedagógicos que se propone el modelo mexicano al menos 10 tienen en su redacción la palabra aprendizaje la palabra aprendizaje es peligrosísima ¿por qué? por dos cosas la primera porque todo el mundo está de acuerdo con que los niños necesitan aprender nadie se va a cuestionar eso ¿por qué? porque el homo sapiens sapiens se define aprendiendo nace indefinido y aprende en la cultura si no aprende no desarrolla su condición humana no hay hombre que pueda superar la incapacidad de aprender cualquier ser homo sapiens sapiens que nazca con la capacidad de aprender aniquilada se queda en el estatus de animal porque para ascender a lo humano necesariamente hay que aprender porque la personalidad no se hereda se desarrolla a través del aprendizaje de la cultura si usted agarra un niño chino lo trae para la sierra a los 15 años la gente va a decir ese mige parece chino pero es mige y si usted agarra un niño zapoteca y se lo lleva para China a los 15 años dicen oye ese chino parece zapoteca pero es chino come sufre como chino ¿por qué? porque su personalidad está definida en un nicho cultural por eso la palabra aprendizaje es tan peligrosa porque no podemos no podemos estar contra ella pero el sistema la usa en una dirección totalmente contraria a lo que nosotros queremos culturalmente ¿por qué? porque el aprendizaje es sólo uno de los resultados del proceso de humanización del hombre ¿cuáles serían las dimensiones humanas? voy a mencionar algunas sólo algunas dimensión sexual dimensión comunicativa dimensión comunal dimensión emocional dimensión racional dimensión ética dimensión estética estoy mencionando las dimensiones del ser humano dimensión sociopolítica porque si ustedes van a hacer diseño tienen que considerar que un diseño educativo que pretende hacer desarrollador y jurídico tiene que abordar las dimensiones humanas bueno de los 14 principios pedagógicos de ustedes al menos 10 hablan de aprendizaje no abordan las dimensiones humanas no es integración una porquería es una mentira y lo otro interesante no abordan el desarrollo racional hablan de aprendizaje para que tengan una idea del disparate psicológico que esto significa el hombre psicológicamente el ser humano se puede distribuir en tres en tres grandes esferas esfera cognitiva esfera afectiva y esfera politiva psicológicamente la esfera afectiva la esfera politiva y la esfera cognitiva la esfera cognitiva que tiene que ver con el conocimiento con el acceso del hombre al conocimiento oye marciano por ahí tengo unos títulos tuyos todavía a ver cuándo los vas a abrir a buscar los tengo aquí guardados ahora que te veo ahí este de un diplomado que te di hace años ahí tengo los títulos y les decía para que ustedes tengan una idea la dimensión cognitiva del ser humano incluye los procesos cognitivos que son que son el proceso de la percepción imaginación pensamiento creatividad el pensamiento es uno de los procesos cognitivos no agota la cognición humana la creatividad es otro proceso cognitivo el desarrollo de la percepción es un proceso cognitivo el desarrollo de la inteligencia o sea el razonamiento es un proceso cognitivo ellos cuando usan aprendizaje están obviando el desarrollo intelectual porque ellos no quieren un tipo inteligente capaz de descubrir la manipulación ellos quieren un tipo que aprenda cuando usted define a la educación como aprendizaje usted se está moviendo directamente hacia el conductivo ninguno de los principios pedagógicos mexicanos habla de la creatividad ni siquiera del pensamiento y cuando digo pensamiento estoy hablando pensamiento lateral ¿verdad? pensamiento creativo el desarrollo del pensamiento lógico y el desarrollo del pensamiento creativo nada de eso se discute en el proyecto educativo ellos hablan de aprendizaje yo hice un estudio por aquí lo tengo yo hice un estudio de la ley machote esta basura de ley que ustedes tienen este es el nivel macro en la ley machote de ustedes la palabra aprendizaje aparece dicha 71 veces y la palabra emociones una la palabra competencia habilidades 22 veces y capacidades 21 y la palabra valores aparece 10 veces la palabra solidaridad 5 veces la palabra comunalidad no aparece cultura madre no aparece cultura originaria no aparece cultura ancestral no aparece pensamiento crítico aparece 4 veces esa es la trascendencia del diseño a nivel macro que define la filosofía de la educación por eso lo que está peleando Julián y lo que está peleando Jonathan ahí con todos los diputados son aspectos referidos a la filosofía de la educación no nos vamos a poder a discutir con los diputados los métodos las formas de organización porque eso pasa al nivel meso en el nivel meso a nivel de escuela entonces usted define objetivos que incluyen a la comunalidad con sus características eso no puede venir a nivel macro el nivel de escuela entonces aterriza la educación en el contexto cultural e histórico en el despojo de la comunidad en la disposición de la comunidad y en sus características eso no puede venir a nivel nacional eso tiene que hacer usted entonces si usted llega a una escuela y no hay un proyecto de escuela usted puede preguntarle ven acá amigo mío si tú no tienes un proyecto de escuela ¿cómo es que tú aterrizas el modelo nacional en las características de esta comunidad? ay profe yo no sé yo nunca he hecho eso ay no manches y entonces ¿qué hacemos cayéndonos a palo con el ejército en la calle cuando llegamos aquí? nosotros no somos capaces de hacer eso ahora bien ¿cuáles son las características que diferencian el modelo meso del macro? primero el modelo meso a nivel de escuela contextualiza culturalmente el proceso educativo no se puede hacer a nivel nacional segundo el modelo meso a nivel de escuela establece los criterios de salida el modelo de salida de un niño según sus características culturales eso no lo puede hacer el modelo nacional el modelo nacional es instrumentalista tiene que ser así racionalista instrumental ¿no? por ahí estamos elaborando un texto sobre el modelo de salida de ellos está triste también desgraciadamente y el modelo meso a nivel de escuela tiene como característica muy especial que integra a todos los actores educativos en el proceso en la ley general a nivel más amplio a nivel digamos de estado de Oaxaca se pide como principio que haya una integración educativa a nivel que los padres y la comunidad participen de la educación pero eso solo se puede concretar en un diseño curricular en el diseño escuela porque en el diseño escuela entonces el director los maestros dicen bien 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 nos vamos a reunir una vez al mes vamos a abrir un espacio educativo para que los padres vengan a dar pláticas con nosotros vamos a tener talleres de costura o talleres de hilado de vasija o de cocido de vasija si la cultura madre hace vasija de barro la escuela va a hacer su horno y va a empezar a entrar ya en el proceso de producción de la vida y reproducción de la vida que como dice Mar primero es económico eso tiene que estar a nivel de escuela porque no le puede decir a todas las escuelas guaxaqueñas que se hagan un horno para hacer vasija de barro porque todas las culturas no se sustentan en ese elemento económico por eso es necesario y es fundamental el proyecto de escuela y entender las características del proyecto de escuela ahora ¿cuáles son las características que diferencian el proyecto de escuela del proyecto de aula? hay dos elementos fundamentales el primer elemento es que el proyecto de aula aterriza todas las metodologías y todas las formas de organización a las características específicas de los alumnos esto no lo puede hacer el director esto no lo puede hacer la escuela nadie puede hacer eso nadie puede sustituir al profesor en el diseño de las ayudas específicas que da al alumno según sus características familiares y eso lo tiene que hacer un maestro ahora cuando usted ve el plan de clase de un maestro usted encuentra que hemos generalizado un plan de clase instrumentalista que no asume nada de esto son criterios generales ahí puestos y usted le dice al maestro oye Chino ¿y cuáles son las actividades de estos tres niños? no pues las mismas pero estos tres niños no tienen problemas sí tienen problemas ¿y cómo le vas a poner las mismas actividades que los demás? entonces el plan de clase tiene que concebir las diferencias individuales es muy difícil porque eso implica un trabajo serio de investigación y de praxis pedagógica y evidentemente la instrumentalidad racional del capitalismo no nos ha preparado para eso lo vemos como una carga lo vemos como una jodera ya vinieron estos a chingar de la mesa técnica les parece que tengo poco trabajo ya que ustedes se van ah yo no voy a hacer nada de eso que es que me voy a ver loco yo ahora trabajando con estos pinches chamas que además no nos importa nada esa es la postura tradicional de la pedagogía bancaria en donde tenemos que tener claro y discutir con los maestros cuando nos vamos contra la ley educativa de Peña Nieto es importante que también nos vayamos contra las prácticas instrumentales de los niveles meso y micro necesitamos un plantón en el zócalo de los maestros en contra de la planeación educativa diaria de la escuela pública mexicana reconociendo que es un acto instrumental totalmente estas son algunas diferencias de estos tres este digamos elementos generales yo evidentemente no puedo abordarlas todas porque como estoy hablando de categorías didácticas me imagino que ustedes se dan cuenta que si alguien aquí me pregunta sobre evaluación eso solo es una conferencia si alguno de ustedes me dice oiga profe y de los métodos oye eso es una conferencia ¿por qué? porque hay que pasar por las clasificaciones de métodos llegar a las condiciones actuales del COVID y decir a ver espérame ¿cuáles son nuestros métodos ahora? para poder emancipar porque estoy diciendo el niño no va a la escuela a aprender el niño no va a la escuela a aprender para la vida el niño no va a la escuela a ser competente el niño para nosotros va a la escuela a descolonizarse si no se descoloniza todo está perdido la descolonización es el objetivo fundamental del peteo la emancipación la construcción del sujeto histórico y a veces pasó que a nivel meso terminamos con los muchachos en el campo de milpa cosechando el maíz con los padres como si eso solo fuera con descolonización pues es una actividad de coparticipación de corresponsabilidad pero eso no descoloniza porque podemos irnos a la milpa cargando una Coca-Cola en la cintura eso no es descolonización cuando yo me muevo hacia la descolonización yo tengo que hacer un análisis total de los procesos de despojo y de dominación y decir órale hay que cambiar la cultura escolar a una cultura descolonizada hay que sacar para afuera toda la chatarra que se vende en la escuela aquí se come sang porque esta es una escuela descolonizada aquí se acabaron los reprobados porque esto es una escuela descolonizada aquí se acabaron esos exámenes instrumentales vamos a otras formas de producción de sentido porque esto es una escuela descolonizada eso no se puede hacer a nivel macro eso tiene que ser a nivel de escuela y a nivel de ahora bueno ahí dejo la pregunta no sé si la maestra querría hacer otra o alguien más tiene alguna otra preguntilla por ahí mis queridos amigos o la pueden escribir en el chat o la pueden poner en el chat así es oye a Julián Jonathan a ustedes les pareció bien porque ustedes son muy exigentes ¿no? bueno ya la evaluación luego vienen a estarme chingando mi casa que no lo hice como ustedes querían aquí en público fíjate que sigue siendo fíjate que sigue siendo un ser colonizado pides a fuerza que te evalúen sí, sí no ustedes dos lo demás no me importa después vienes aquí a estar chingui chingui no sé compañeras compañeros alguna otra pregunta bueno porque también esta parte que habíamos nosotros hablado y que esto es parte del proceso formativo en lugar de hablar de objetivos hablamos de propósitos no sé si nos puedas apoyar en esa parte de saber entonces le ponemos propósitos o objetivos a ver vamos a ir a algo fundamental nosotros nos ponemos a discutir aquí si son propósitos u objetivos y no estaremos discutiendo de una cualidad esencial de la categoría didáctica el término que usemos como denominación no es lo fundamental si quiere llámenle propósito pero si son propósitos racionales instrumentales no resolvimos nada si usted quiere llamarle propósito piensa que porque lo llamó propósito y usted se emancipó eso es un error ahora todo el mundo puso en su plan de clase propósitos y vamos al diccionario a ver la diferencia entre propósitos y objetivos y vamos a buscar la historia de ambas categorías a ver si realmente alguna u otra categoría sirve más o menos al sistema pero al final vamos a descubrir que lo que sirve al sistema es la estructura interna que yo le doy a ese objetivo o a ese propósito voy a poner un ejemplo aunque esto lleva una hora de explicación yo voy a dictar un objetivo déjame explicar algo también Julián una de las categorías que más rechazan los maestros mexicanos es la categoría de excelencia y de calidad por ahí tengo un artículo sobre eso sobre calidad se los voy a compartir sin embargo en la isla de Cuba se usa la categoría calidad calidad educativa y nosotros en Cuba queremos calidad educativa pero habría que entender cuáles son las diferencias de contenido de esas categorías todo concepto tiene contenido y tiene volumen entiendan esto el volumen del concepto son los elementos que están incluidos en el concepto por ejemplo el concepto perro incluye todos los perros que han existido los que existen y los que existirán pero el contenido del concepto perro está determinado por las características que a través de la historia hemos ido aprendiendo y descubriendo de los perros o sea perro primero mamífero segundo cuadrúpero tercero canino esas características son lo que llamamos el contenido del concepto vamos entonces a los objetivos el objetivo ¿cuáles son los elementos que debe incluir el objetivo para hacer un objetivo emancipado? yo te diría por lo menos cuatro debe incluir el conocimiento empiecen a escribir voy a inventar mi objetivo aquí para que no me empiecen a dar palo ahorita lo estoy inventando en mi cabeza ahora mismo objetivo de matemática conocimiento escribo conocer las propiedades de los triángulos ese conocimiento ya dije propiedad de los triángulos segundo elemento que lleva el objetivo o el propósito el nivel estoy hablando de la clase planificación de la clase por favor no estoy hablando ahora de la escuela ni de la porque cada objetivo es diferente porque los de arriba son más generales yo ahora voy a hablar de la clase de la clase yo estoy en la clase mía el nivel de conocimiento bueno hay tres niveles de conocimiento o sea una persona puede conocer a tres niveles diferentes primero nivel reproductivo que es el nivel que yo me pongo como maestro cuando voy a trabajar por primera vez los triángulos con los niños las primeras clases yo empiezo conocer las propiedades de los triángulos a nivel reproductivo estoy empezando con el triángulo el segundo nivel es el nivel de aplicación que esa lo dejo ya cuando ya hay dos tres clases ya saben las propiedades entonces conocer la propiedad de los triángulos a nivel de aplicación hay diferencias de actividades cuando estoy en actividades a nivel reproductivo y cuando estoy en actividades a nivel de aplicación no es lo mismo no es lo mismo resolver un problema de Newton a nivel reproductivo que resolver un problema de Newton a nivel de aplicación del problema de Newton ¿verdad? en la aplicación yo le pongo una situación diferente para que él aplique el conocimiento que él tiene en el nivel reproductivo yo no le pongo ninguna situación diferente yo le pongo situaciones análogas hasta que él ya comprende la ley de Newton la puede aplicar a la solución de un problema de un plano inclinado con rozamiento puede establecer el diagrama de fuerza me aplica la ley lo resuelve bien yo eso lo hago muchas veces cuando ya lo hace bien y rápido tiene la habilidad entonces paso y solo entonces paso y solo entonces paso al nivel de aplicación que es el segundo nivel y el tercer nivel es el nivel creativo estoy en un curso de didáctica ahora con ustedes entonces el objetivo dice aprender si las propiedades de los triángulos a nivel reproductivo cuando yo voy leyendo el objetivo ya yo sé el momento de la clase en el que está porque si el hombre lleva tres meses dando triángulos y me pone el nivel reproductivo oye que está pasando ya tú te debes tú debías estar en un nivel de creación y estás al nivel reproductivo todavía que pasa contigo cuántas clases tú necesitas para que el niño aprenda la propiedad de los triángulos y para pasar entonces al nivel de aplicación entonces el objetivo descolonizador para nosotros los cubanos incluye también desarrollo de conocimiento y de lógica de conocimiento y todo eso con burrito no podemos luchar contra el capitalismo necesitamos gente inteligente capaces pero descolonizadas por eso ponemos los niveles dejamos claro conocer las propiedades de los triángulos a nivel de reproducción segundo estoy escribiendo mi mi objetivo fíjense que ya tiene el contenido propiedad de los triángulos ya tiene el nivel a nivel de reproducción y pongo a través de la solución del problema ya solución del problema es la habilidad tengo contenido perdón tengo conocimiento el nivel de desarrollo de conocimiento y tengo la habilidad la habilidad ya me está definiendo cuáles son los métodos que voy a usar porque no puedo trabajar la solución del problema de cualquier modo hay formas para trabajar la solución del problema si puse entonces a los que están escribiendo aprender las propiedades de los triángulos a nivel reproductivo a través de la solución del problema en trabajo en equipo desarrollando el respeto a la otredad y la comunicación asertiva fíjate como yo me impuso un objetivo el conocimiento el nivel de desarrollo la habilidad el método trabajo en equipo y la función educativa desarrollando comunicación asertiva yo estoy poniendo un solo objetivo un grupo de elementos y evidentemente que el respeto a la opinión del otro y la comunicación asertiva son líneas de trabajo de la descolonización porque las líneas de avanzar hacia la descolonización no es una sola hay muchas ¿por qué? porque el cambio de la eticidad el cambio de la ética es también parte de la descolonización por eso dije es que si trabajamos cada categoría de ética nos lleva mucho tiempo para trabajarla ustedes realmente me pidieron un curso de didáctica didáctica de la enseñanza media de hecho es lo que yo estudié yo soy especialista en física y astronomía para enseñanza media secundaria y bachillería fue lo que estudié entonces ahí tienen un ejemplo de objetivo a nivel de aula ahora el objetivo a nivel de escuela no puede ser aprender las características de los triángulos a nivel reproductivo ya a nivel de escuela nosotros ponemos como objetivo por ejemplo desarrollar una comunidad pedagógica en la que se integren todos los agentes educativos en igualdad de derecho construyendo procesos de asertividad y de comprensión de la necesidad y la importancia de la educación para la emancipación de nuestros pueblos ahora es un objetivo a nivel de escuela y ese objetivo a nivel de escuela después está bajando al de clase porque ese maestro me está diciendo no es que yo puse aquí la comunicación asertiva y todo esto porque yo tengo un objetivo a nivel de escuela que es buscar la horizontalidad con el otro entonces los objetivos del proyecto escolar yo los estoy bajando a nivel de aula en las intencionalidades educativas de mis objetivos de clase pero a veces tú agarras la planeación del maestro de secundaria y descubres que todos son objetivos cognitivos de aprendizaje no aparecen los elementos descolonizadores no aparecen los elementos educativos no están integrados incluso a la misma redacción bueno ahí tienen no sé si respondí si no pues me vuelve hasta pronto